Música Para ser un buen profesor, primero es la preparación, es motivar al estudiante, es dar una buena clase. Es todo, el profesor es todo, el profesor es el que forma, el profesor es el que forma la nueva generación. Música Yo fui primeramente técnico en agronomía, después la necesidad del país para formar técnico en agronom, me motivó a ser maestro y ingresar a la fila del Ministerio de Educación. Lo fundamental es la preparación, la preparación metodológica, no estar consciente de qué es la labor del educador, es fundamental. La labor del educador es la más hermosa profesión, yo pienso, que existe en este país. Es maravilloso el trabajo, es maravilloso trabajar con esos niños que ya están en la etapa de tránsito de la adolescencia. Música Cada estudiante que pasa por nuestras manos es un hijo nuevo de nosotros, un hijo que educamos, es un hijo que formamos, es un hijo que lo entregamos al proceso comunitario. Hoy yo tengo estudiantes que son médicos, hoy tengo estudiantes que son ingenieros, hoy tengo estudiantes que son profesionales, y en cualquier momento me dicen, profe, gracias, gracias por educarme, gracias por enseñarme. Música 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 Música